María, no sé cuánto escuchaste, decime si me equivoqué. Esto es así, vos te encontraste un millón de pesos, los devolviste y después donaste la recompensa. Sí, así está cual, como Lute lo dice. ¿Cómo fue? Y bueno, sabés lo feliz que yo estoy, lo feliz que me siento. Lo volvería a hacer una y mil veces. Contame todo, contame dónde te encontraste el maletín, ¿cuándo te diste cuenta que había plata adentro? Y yo salí, ya no teníamos nada para comer y tenía que salir a buscar. Me iba a pedir pan en una panadería, que siempre nos da, siempre reparte acá en el pueblo, en Funes. Y me iba una mañana a pedirle para mis hijas y llegando a la garita veo que estaba tirado. Primero pensé que era un perro. Veo y lo levanto, estaba cerrado, todo machucado, el botoncito donde tenía los numeritos, estaba todo, todo machucado. Se ve que ya lo habían querido abrir y no lo han podido abrir. De ahí me vuelvo a mi casa, lo abrimos y bueno, en cinco sobres que se abrió había todo plata. ¿Qué sentiste, digo vos? 50.000 pesos. Y ahí empezamos, ¿qué hacemos? Lo devolvemos, lo dejamos. Yo lo quería llevar a la policía que está ahí en San Sebastián y la 9, que es justo el límite de Funes-Roldán. Y no lo hicimos por miedo a que me metan muchos problemas, porque me iban a preguntar de dónde había sacado, quién era. Directamente me iban a acusar que yo lo había robado. Mil cosas se nos cruzaron por la cabeza. Entonces decidimos que no. ¿Qué hicieron? Y por medio de un papel, de una partida de nacimiento que estaba en el maletín, pudimos dar. Lo único que supimos es que el señor que figuraba en la partida de nacimiento era de monjes. Él nos contactó con una persona, con otra, con otra, con otra, hasta que apareció el dueño. ¿Qué dijo el dueño cuando te pudiste comunicar con él? Lo llamaste y dijiste, hola, acá tengo los 50.000 pesos que perdiste. Nos mandó un WhatsApp una señora y nos dijo que estaban viajando a Roldán a buscarlo. Estaban contentos, estaban agradecidos, estaban sorprendidos. Súper, súper. Primero sorprendidos, porque dice que ya hacía un día que le faltaba el maletín. ¿Supiste cómo lo perdieron, María? ¿Te contaron? No, no, yo no preguntamos porque, digamos, en ese momento no nos importaba a nosotros saber, entender, no nos llamó la atención. ¿Cuándo se da esto de que te ofrezcan una recompensa? Porque yo no me olvido lo primero que me dijiste. Vos habías salido de tu casa porque ustedes no tenían para comer. ¿Cuántos son en tu casa? Cinco. Cinco, tres hijos que tengo conmigo, mi marido y yo, pero tenemos siete chicos. Sí. Agarramos dinero de ese dinero, compramos para comer ese día, porque no teníamos, y yo le dije a mi hijo que yo iba a avisar cuando venían a buscar que yo había usado plata. Cuando yo le digo a la señora que había usado plata, escúchame, textuales palabras, me dijo, no importa, querida, esa plata se repone. Así, nada más, me dijo. Simple y básico. ¿Cuándo fue que le pediste que, digamos, que te dijo, bueno, te quiero dar una recompensa, y vos dijiste, no, no, para mí no, para el comedor? No, ella me preguntó qué necesitaba, si necesitaba algo, me dijo. Sí. Entonces yo le dije que yo necesitaba mercadería para mis hijos, para seguir tironeando con esta cuarentena, que ninguno de los dos podemos seguir a trabajar. Y entonces me dijo ella, muy bien, muy bien, me dijo. Entonces de ahí la acompañamos, porque ya se iban, y se da vuelta el señor y me dice, ¿estás segura, querida, que eso solamente necesitas? Entonces yo le dije, yo tengo un merendero acá en el pueblo, que me ayudan. Bueno, en realidad mucha gente me ayuda. Me ayuda la municipalidad, me ayuda a promoción social, me ayuda este chico del merendero, otro merendero también. Pero en ese momento se me cruzó este merendero, que es el chico que más anda con nosotros, que me ayuda. Entonces yo le dije, le digo, ¿será que podrás hacer una donación para un merendero? Le digo que es el que nos ayuda a nosotros. Y se dio vuelta el hombre y me dijo, ¿te sirven 5.000 pesos, querida? ¿Sabés qué? Toqué el cielo con las manos. Ya me imaginaba todos los peques comiendo galletitas. María, nosotros estamos viendo mientras tanto las imágenes del merendero, porque la donación llegó. Digo, nosotros hablamos con la gente del merendero, la donación ya está ahí. Compraron una paellera, ya pudieron cocinar. Sé que te llevó mercadería a vos también, con lo cual realmente es una historia increíble. Y me quiero quedar con lo primero que me decías, ¿no? Que estás absolutamente feliz de haber hecho todo lo que hiciste, de haberlo encontrado, de haberlo devuelto y de haberlo donado. María, gracias. En este momento, la verdad, noticias como esta nos llenan el corazón. Muchas gracias. No, no, por nada. La verdad que es algo que le leo a mis hijos, que quiero que ellos sean como yo. Deben estar muy orgullosos. Con mi sercillo, solidario. Y hay veces que me quieren matar, ¿viste? Y bueno, soy mamá. No queda otra. Pero la mamá dio el ejemplo. María, muchas gracias. No, no, por favor. Gracias.